Shakira es recibida en el aeropuerto de Miami por Henry Cavill y Chris Evans para darle la bienvenida a su nueva vida. Shakira, la reconocida cantante colombiana, se prepara para mudarse a Miami de manera permanente junto a su familia después de firmar un acuerdo de separación con su expareja Gerard Piqué en noviembre del año pasado. La fecha exacta de su mudanza se desconocía hasta ahora, pero lo que ha llamado la atención es que la artista de 46 años será recibida en el aeropuerto de Miami por uno de los dos hombres más cotizados de Estados Unidos, a quienes se les ha relacionado con ella debido a declaraciones de admiración hacia la cantante. Aunque no se sabe con certeza quién de los dos actores será el encargado de recibir a Shakira, tanto Chris Evans como Henry Cavill han manifestado públicamente su admiración por la cantante colombiana en diversas ocasiones. Esta situación ha generado gran expectativa y emoción entre los fans de Shakira y de ambos actores. Shakira comienza así una nueva vida en Miami, no solo acompañada de sus queridos hijos, sino también rodeada de rumores y especulaciones sobre quién conquistará su corazón entre estos dos galanes. Sin embargo, por el momento, esto es solo un rumor y no se sabe con exactitud quién será el afortunado. En cualquier caso, esta noticia ha generado gran revuelo y expectación en los medios y en las redes sociales. La combinación de dos personalidades tan influyentes y queridas como Shakira y cualquiera de estos dos actores no deja a nadie indiferente. Shakira se prepara para comenzar una nueva etapa en Miami, donde será recibida por uno de los dos hombres más cotizados de Estados Unidos, aunque aún se desconoce quién será. Lo que sí es seguro es que esta noticia ha generado gran expectación y emoción entre los fans de la cantante y de ambos actores, quienes están ansiosos por saber quién conquistará el corazón de la colombiana.